Ha llegado la hora perfecta Tú ahora estás en el lugar indicado En el lugar indicado Porque a partir de este momento Tus sentidos se estremecen Con las notas musicales que generan Un grupo cien por ciento poblano De hecho en México De hecho en México Con el talento nato Y la calidad musical Recorriendo sus venas ¿Por qué será que es cantar? No hay un grupo Y ahora, aquí y ahora Apoderándose de todo este territorio El rapor Compia Dance Compia Dance Un rato Un rato Un rato Todas las ilusiones Para la onda Que se vean que el venganza Un rato Dos excedios de incansable lucha Ahora conquistando fronteras Y rompiendo barreras Conquistando México La Unión Americana Centro y Sudamérica Con su música Su ritmo Y sus canciones Damas y caballeros Hoy serán testigos De un evento Espectacular Con un estilo vanguardista Único y original El nivel General El nivel El nivel Y el nivel Y el nivel El nivel Señoras y señores En el escenario Con todo el poder y la energía De la nueva sensación Con todos sus éxitos Globo Gumbia Dance Gumbia Dance Gumbia Dance